Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo todas las skins que se han filtrado en el parche 15.10 El parche de Navidad También chicos, tenemos dos skins que son totalmente gratuitas Que se conseguirán con las diferentes misiones del juego Así que nada más chicos, vamos con las skins Pero antes os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal Que os suscribáis porque de esta forma apoyáis muchísimo muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribíos al canal Bueno chicos, aquí tenemos la versión de la elfo Del elfo, era nombre en clave elfo Pues aquí tenemos la versión femenina de esa skin, ¿vale? Que también tiene sus diferentes estilos Tiene el estilo este, que es el normal Tiene también el del pico minti Bueno, que este no es el del pico minti, este es el de ayudante Y el del pico minti lo tengo por ahí, pero ahora mismo no lo tengo por aquí O sea, ahora mismo no sale, después lo enseñaré, ¿vale? Tenemos aquí también la skin de leyendas de hielo nuevas Que está, la verdad que está esta skin que es una pasada Está también Drip, Deriva Y está esta skin, Frostbite, que se llama en los archivos No sé cómo se llama, este se llama Ventisca si no me equivoco o algo de eso Y no sé cómo se llaman las otras skins Pero bueno, aquí tenemos un pack que seguramente cueste unos 15 euros La verdad, no creo que cueste más Como están los precios tan bajos ahora O sea, que os dará esos 15 euros y vendrán estas tres skins O 20 quizás, porque parece que vienen con los picos ¿Vale? Como podéis ver vienen con los picos Y aquí tenemos Este es el pico, imagino que de Deriva Imagino que es el de Deriva Luego la mochila Que no lo sé, porque estos son mochilas Bueno, quizás no Igual es mochila Bueno, sí, porque mochila La chica tiene la mochila de las alas Así que imagino que este es la mochila de Deriva Este es la mochila del otro chico Y este es el del pico de Deriva Bueno, está guay, está guay Por eso, pues imagino que costará eso Unos 15 euros Aquí tenemos otro pack No sé si es pack de pagos O pack de De pagar, de dinero real Un pack la verdad que No sé Es algo No sé qué piensáis vosotros Este tipo de skin ¿Qué piensáis vosotros de este tipo de skin, chicos? O sea Son skins de neón Súper, súper raras Pero espérate que no solamente tenemos este pack Tenemos otro también del mismo estilo Y bueno, pues te viene un pack con Con un pico que te viene en dos skins Esto no sé si es a la delta O es mochila No sé, esto es a la delta Esta mariposa de aquí es a la delta Porque esto son las mochilas Y tenemos por aquí el También camuflaje, pico y tal La verdad que el pico está muy chulo El pico me gusta El pico me gusta Pasa que es una pena Que a lo mejor el pack este Te cuesta como 2000 No, este es fijo Te cuesta 3000 pavos Si estás latiendo objetos O sea, que imagino que será Pack de De latiendo objetos De dinero real Y costará carete El pack Porque viene bastante completo Y este es el otro pack que os he dicho Un pack rollo retro También con pico A la delta Que tenemos por aquí Mochilas Que son estas de aquí Y bueno Está chulo O sea que no sé Son unas skins Que no sé O sea No las había dentro del juego de Fortnite Este tipo de skins Y bueno Aquí la tenemos Por cierto chicos También se ha filtrado También no está Por ser seguro Pero se ha filtrado Que va a estar la skin De las Panthers Dentro del juego Seguramente Lo tengamos Después de navidades Imagino Después de navidades Y tendremos diferentes desafíos Gratuitos Para conseguir recompensas gratuitas Por si no compramos la skin ¿Vale? También chicos Os recuerdo que podéis usar El código sin sangre Dentro de la tienda de objetos De Fortnite Que aportéis muchísimo Muchísimo Al canal Que se me olvida deciros Siempre Ya sabéis chicos A comprar cualquier skin Código sin sangre Bueno chicos Aquí tengo Una de las skins gratuitas De este año Haciendo los desafíos Esta es una de las skins Que nos dan Bueno Esta Es bastante sencilla La verdad No me gusta mucho Pero bueno Menos nada Está bien Aquí la tenemos Una de las skins gratuitas Esta es skin de tienda No sé cuánto cuesta Pero está chula Me gustan los colores Bueno Colores bastante navideños De skin Verde y rojito Son colores bastante navideños Y bueno Aquí tenemos una skin de navidad La verdad Que tampoco es Que sea muy muy Exit de navidad Simplemente por los colores Y esto Pero bueno Aquí está Esta si es skin de navidad 100% Lo que pasa es que La veo un poquito incómoda Jugar con esta skin Es súper incómoda Chicos Pero es súper súper incómoda Literal Otra skin de navidad También Esta es esa skin Más de navideños Más por la ropa Y eso Que también está bastante chula La skin La verdad Está bastante guay La que había dicho yo La versión de menta La versión minti Para pico minti Y bueno Está chulo Lo que eso sí No sé yo si Me llegaría a comprar La skin Esta por el pico Ante el pico minti Y eso La verdad No sé si me la llegaría a comprar Pero bueno Aquí está chicos Hermosa tiene Seguramente cueste Unos 1200 Seguramente cueste 1500 pavos Vale la skin Ya que tiene 3 estilos Y tal Lo tenemos aquí A jonesi navideño Tiene pancita ahí O no Jaja Lol Pues nada Aquí tenemos otro jonesi Más para Bueno Para la colección Que hay 400 jonesi Dentro del juego Y ojo Skin de lucecitas De navidad La verdad que está chula La skin Mirad como es Tíos Está muy muy chula Está muy muy chula Bueno Y luego La otra skin Gratuita Que esta ya lo dije Yo hace tiempo Que es esta La del muñeco de nieve Snowman Que bueno También estará gratuita Para conseguirla Con los desafíos Vale Que sea que los desafíos Tendréis todo por aquí Por el canal Y nada más chicos Estas serían Todas las skins nuevas Que están dentro Del juego Actualmente Más sea skins Que estarán Encriptadas Como por ejemplo La de Walking Dead Que salen este jueves Que eso lo dirigieron Hace una semana Y que salen Básicamente Este jueves La skin de Walking Dead La de Darry Y la de Michon Y nada más chicos Espero que este vídeo Os haya gustado Si es así Recordad Mientras ese botón de like Suscribiros Lo que no estéis Y ya sabéis gente Usad el código Seis en la tienda De JT de Fortnite Que ayudáis Y apoyáis muchísimo Muchísimo Al canal Nos vemos chicos Hasta el siguiente vídeo Adiós